Personal de programa de alta dedicación operativa de la ciudad de Río Branco abordaron un automóvil marca Volkswagen modelo Gol, matrícula IMT 6815, brasileño, en el cual circulaban tres hombres, incautándose un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y varios collojos de marihuana. Continuando con las actuaciones, se procede por parte de personal de unidad investigativa 2 y brigada departamental antidrogas a realizar inspección en la vivienda de uno de los detenidos de iniciales LMRE, logrando la incautación de 790 gramos de marihuana y una botella conteniendo 200 centímetros cúbicos de aceite de cannabis. Los tres hombres detenidos fueron conducidos a sede de fiscalía, donde una vez finalizada la audiencia, el juez letrado dispuso para el hombre de iniciales LMRE la condena como autor penalmente responsable de un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos. en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de contrabando y un delito de ofrecimiento comercial en venta de sustancias genuinas o materias primas por personas no habilitadas para ello a la pena de 24 meses de prisión, lo que será sustituido por 24 meses de libertad vigilada. En tanto, para el hombre de iniciales CDV, dispuso la condena como autor penalmente responsable de un delito de tenencia no para consumo de sustancias estupefacientes a la pena de 14 meses de prisión, lo que será sustituido por la pena de 14 meses de libertad vigilada. Mientras que para el tercer detenido de iniciales ADR, dispuso la libertad.